RTVC presenta la serie animada que muestra lo que no sabías de personajes icónicos colombianos Alejo Durán ¿De qué me vas a dejar de recuerdo? Un retrato, coge, para que te acuerdes de mí Gabriel García Márquez Mi hobby es la superstición, conoció usted la felicidad, o la vía 15 camisas de distancia María Isabel Urrutia Tengo estatua, tengo parte y tengo el cariño de los colombianos que es lo más importante Érase una voz Entrevistas animadas para nunca olvidar